En tiempo de periquera voy a cantar uno verso Como se canta en el llano con cariño y sentimiento Para que puedan bailar y zapatearlo completo Alegrando la parranda porque me siento contento A todos los que me escuchan les ruego que estén atentos El que carga su pareja no lo descuide un momento Agárrenla zapateado y tráiganla por completo Porque si se me descuidan le voy a echar unos versos Dele largo maestro al pito porque voy a echar el resto A usted en el conjunto por favor se lo agradezco Porque traigo versación para mi rima completo Las palabras de mi boca que salen con fundamento Soy del estado Bolívar porque ya no represento Porque me gusta el orobo cuando se canta bien recio También el estilizado que enamora por completo A la mujer más bonita que me está quitando el sueño Que sabroso pueblo mío expresar lo que yo siento Dentro de mi corazón el que vivo compartiendo Por todita Venezuela a todas partes que llego Dejándoles un pedazo para que quede el recuerdo Corazón, corazón mío sé que te encuentras inquieto Porque siento la emoción que se vuelca aquí en mi pecho Mirando la lejanía de este llano tan inmenso En esta arpa bonita cantando coplas el viento Guayana tierra querida no quiero que sientas celo Porque tú fuiste a la cuna de aquel niño tan pequeño Que ahora puede cantarte este joroco recio Que aprendí allí en la llanura pa' decirte que te quiero Eres todo un paraíso natural y verdadero Tú recibes visitante de todito el mundo entero Churúmeros alto ángel representas a mi pueblo Imponente y majestuoso no sabes cuánto te quiero